hola chicas cómo están pues aquí lo prometido es deuda les voy a enseñar cómo pueden ustedes hacer chiles rellenos y congelarlos para ahorita en estas épocas que estamos y si tienen ahorita fruta verdura ya en otros vídeos les he enseñado cómo hacerlo entonces ahorita lo que estoy haciendo es pelar el chile ya lo tosté en la estufa sobre un comar y voy a quitarle la piel y voy a quitar las semillitas ok le abro un ladito y luego voy a quitar todas las semillas a un ladito y luego ya aquí por donde abrí voy a meter el queso chicas me encanta así la forma para congelarlo porque así como se congela ya nada más ustedes como no le voy a poner cuando los hago frescos les los coso con un hilo especial grueso pero como se van a congelar y se van a cerrar solos entonces no es necesario que yo los cosa entonces esa es una gran ventaja ok de que de que no tiene uno que coser que tenga uno que andar batallando con el hilo porque de repente y mire vean que están pero bien pachoncitos yo le estoy poniendo una mezcla de queso que vienen así y este mire ahí está ok ya nada más lo cerramos así y está listo lo ponemos en una de aluminio y listo que les parece se va para para se va para el congelador ya tengo acá dos ok aquí de hecho cabe este entonces ya cuando estén congelados ya nada más los puedo ir lampreando de acuerdo como ellos vayan queriendo o quien vaya queriendo y listo y así como van a estar chicas cerraditos así van así se van a congelar entonces ya nada más lo deshielan yo preferiría no deshielarlo ok lo lo empanizan en este en harina y lo lo pasan por huevo ya batido y la guisar y es todo chicas este nada más para que sepan que facilísimo es y así como están pues ya se pueden este se pueden meter al congelador y las congelan los ponen después en una ciclo perfectamente tienen que estar así separados porque si los ponen todos juntos se les van a pegar y después ya no van a estar buenos ok besitos